este vídeo es para vos si que has vivido estas experiencias jugando el dragon ball budo kaiten kaichi es un vídeo algo distinto a todos los que vengo haciendo en el canal es un poco incluso más personal ya que si has entrado a este vídeo te entiendo perfectamente de que has vivido una experiencia única junto amigos en momentos solos después del colegio o porque no después del trabajo también días en que ha llegado a tu casa solamente para jugar o seguir la historia del dragon ball budo kaiten kaichi el dragon ball budo kaiten kaichi fue más que un juego fue una revolución en el mundo de los videojuegos no sólo porque le dio el origen a todo lo que es la saga de los budo kaiten kaichi que es una de las series de juegos más grandes e icónicas que han existido a lo largo de toda la historia sino que fue también la transición de lo que sería un nuevo género de pelea que cuando llegó la playstation 2 nos permitió a todos disfrutar una forma distinta de jugar un juego de lucha si bien teníamos el budo kaiten que era el estilo de los videojuegos de dragon ball 2d como antes el aspecto distintivo de los juegos de dragon ball budo kaiten kaichi fue ese pasaje de ese tan utilizado 2d aún 3d visto en tercera persona si ahora podíamos usar nuestros queridos personajes favoritos como goku y vegeta visto desde atrás y lo más increíble que nos dio fue que respetaban al ras cada animación cada poder cada transformación y una amplia gama de personajes que nos permitía meternos a todos en la experiencia del mundo de dragon ball de una manera nunca antes vista y es que todos recordamos esa primera parte donde luchábamos contra raditz al inicio del modo historia en el budo kaiten kaichi si bien hoy en día estamos en una era en la que los gráficos están resurgiendo con una calidad increíble para ese momento los gráficos que tenía dragon ball budo kaiten kaichi y el estilo único lo hacían uno de los mejores juegos del momento sin contar de que además los escenarios recreados eran muy fieles a todo lo que era la saga de dragon ball y prestando mucha atención al detalle que tenían para ese momento eran muy revolucionarios recordemos que los desarrolladores de este juego tuvieron que racionalizar al máximo la cantidad de polígonos de cada personaje logrando además personajes que tenían una calidad gráfica increíble era como estar jugando en serio con los personajes del anime nadie entendía cómo era posible esto en ese momento y escuchamos siempre algún que otro amigo que decía tengo un nuevo juego dragon ball no te vas a poder creer los gráficos que tiene y cuando nosotros llegábamos a jugar a su casa nos queríamos comprar la playstation 2 solo para jugar al dragon ball budo kaiten kaichi y es que aún recuerdo que la primera vez que vi el budo kaiten kaichi fue en la casa de un amigo que tenía la playstation en el altillo en un pequeño lugar y fíjense que es mucho más un juego perdón mucho más que un juego budo kaiten kaichi que fue tanto pero tanto el hype que me agarró que recuerdo cada detalle de ese altillo y fue una casa que solamente estuvo muy poco tiempo mi amigo recuerdo más esa casa ese altillo que la casa actual de mi amigo dense una idea y es que la gran emoción que nos ha agarrado a todos cuando salió este juego cuando lo jugamos por primera vez fue tan grande de que podemos recordar en mi caso ese mapa de glacial azul al trunks del futuro con el pelo largo violeta y la colita atada luchando contra un cel que al día de hoy recuerdo ese momento detalle a detalle y luego claro todos hemos estado con el hype de molestar repetitivamente a nuestros padres para que nos compren la playstation 2 y poder jugar a este videojuego y es que para el momento todo aquel que era muy fan de dragon ball tener un juego así era pasar días y días de diversión y sin salir de la casa prácticamente ni siquiera jugar a la calle con los amigos recordemos que hoy estamos en una época en que hay millones de videojuegos que los chicos no salen tanto a jugar a las calles como antes y que se ha perdido un poco de ese hype social de salir a la calle a decirle a tus amigos mira el nuevo juego que tengo de dragon ball y esta es otra de las razones por la cual dragon ball budo kai tenkaichi es más que un videojuego si es que la gran mayoría salíamos a la calle andábamos en skate o jugamos a la pelota haciendo los arcos con los buzos nuestros las remeras tiradas en la calle en pleno asfalto y los autos tenían que parar cada vez que pasaba nuestra pelota porque alguno de nuestros amigos la pateaba o nosotros mismos a cualquier lado y ya llegando la tarde nos metíamos a merendar y a jugar nada más ni menos que dragon ball budo kai tenkaichi con nuestros amigos y esos son momentos que no se olvidan hasta el día de hoy creo que para ninguno de los que estamos viendo este vídeo y es que fue tan pero tan grande lo que han logrado con dragon ball budo kai tenkaichi que ha trascendido absolutamente todo porque quien no se ha juntado a comer unas pizzas unas hamburguesas o incluso un asado con sus amigos y al finalizar de comer ya estaban todos listos para jugar un torneo de budo kai tenkaichi 3 y no faltaba nunca aquel que se eligiera el cucarachón gigante que tenía un par de combos que no paraban y te sacaban toda la vida y claro el que no sabía jugar que eran en ese momento la gran mayoría porque era un juego completamente nuevo se elegían a goku a gogetta super saiyajin 4 a bellito a gogetta pero sin embargo nadie podía vencer en una primera instancia este cucarachón y es que claro vamos que ninguno en ese momento sabíamos jugar al principio a budo kai tenkaichi y por alguna extraña razón siempre salía primero el que se elegía ese cucarachón en los torneos de budo kai tenkaichi luego cada uno empezó a agarrar perdón a agarrar más experiencia y a elegir otro tipo de personajes haciendo combos únicos y ya tu amigo que usaba el cucarachón quedaba atrás y ya no se lo podía elegir porque lo lograba vencer pero recordemos que para todo esto habían pasado 20 años de juegos de dragon ball hasta que salió este gran hito para toda la historia del universo de dragon ball o incluso más pero vamos a poner 20 años porque han sido los 20 años en los que ha salido sucesivamente juegos de dragon ball y claro esto no terminaba ahí al haber sido un juego tan pero tan emocionante para todos luego salieron los mods en latino haciendo de que la experiencia en el juego aún sea mayor y vivamos la historia y muchos lo volvamos a jugar sólo para jugarlo en latino y vivir la experiencia nuevamente en cada parte del juego y lo más importante si estás viendo este vídeo hasta este punto por favor coméntame tu experiencia si también eres de estas personas que ha vivido este hermoso momento y cuéntanos a todos que los que vamos a estar en este vídeo vamos a hacer los más nostálgicos en dragon ball los que estuvimos hasta el día de hoy siguiendo cada videojuego y a quienes claramente nos une lo mismo por lo tanto espero tu comentario para leerlo y responderlo ya que leo todos los comentarios y respondo la mayor parte del tiempo todos los comentarios a veces se me escapa alguno pero casi nunca así que espero tu comentario te animo a que comentes cómo fue tu experiencia con dragon ball y además me encantaría pero en serio de corazón tenerte en esta comunidad que es gratis y es solamente suscribiéndote haciendo clic en suscribirte y activar la campanita de notificaciones con todas si es importante que le des a todas cuando te aparece al suscribirte esto porque sino los vídeos no llegan por alguna razón y eso la verdad me está complicando mucho para poder continuar con este canal así que ánimo y gracias por haber llegado hasta aquí en este vídeo realmente quiero que sepas de que estas experiencias con este videojuego tan hermoso nos ha unido a toda una comunidad a toda una generación y actualmente sigue uniendo amigos por eso es que dragon ball budokai tenkaichi es mucho pero muchísimo muchísimo más que un videojuego